Zapopan, Jalisco Durante la madrugada de hoy, un elemento fue ultimado en la colonia San Isidro Ejidal, del municipio de Zapopan. Según informaron, el hombre se encontraba a bordo de su vehículo, cuando fue interceptado por varios sujetos armados, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en su contra para después darse a la fuga a bordo de un vehículo Nissan color rojo. Minutos más tarde llegaron los servicios médicos, pero ya no pudieron hacer nada por el lesionado, pues ya no contaba con signos vitales. Elementos policíacos detallaron que el fallecido era agente activo de la corporación, quien se dirigía a iniciar su turno cuando lo ultimaron. El oficial fue identificado como Armando Jacobo Reyes, estaba adscrito a la unidad táctica canina de la comisaría, a la cual ingresó desde hace siete años. La Fiscalía del Estado y el Ministerio Público informaron que ya investigan los hechos, pero por el momento no se reportan personas detenidas. La Fiscalía del Estado y el Ministerio Público informaron que ya no se reportan los hechos, pero por el momento no se reportan los hechos, pero por el momento no se reportan los hechos.